Durante las lluvias registradas en Nuevo Laredo, durante los días 2, 3 y 4 de junio, cayeron 12 milímetros de acuerdo a los registros de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Los registros de esta dependencia, SILA, indican que en el mes de mayo se recibieron 42 milímetros de lluvia y con los 12 milímetros de los primeros días de junio, suman en total en el año 2023 151 milímetros de lluvia. Se han registrado precipitaciones pluviales durante los meses de abril y mayo, aunque no ha llovido de forma general en el campo, solo en algunos sectores. Para el sector ganadero es de mucho beneficio las lluvias que se han presentado. Se han renovado algunos pastos, aunque en forma general requieren de más lluvia para que las presas o represas de los ranchos reciban más agua para los animales. Para Líder Web, José Luis García, con información de Felicia Nodiegues e imágenes de Salvador González. ¡Gracias! ¡Gracias!